Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar Sí, fue como un sueño lo que viví al verte cruzar Y mi corazón comenzó a latir cual nunca jamás Cuando te vi también sentí lo mismo El tiempo se detuvo para mí Llegó el amor sin pedir permiso Y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorados Hoy si suena el teléfono puedo volar por contestar Y cuando te miro no sé qué decir No sé cómo hablar Cuando te vi también sentí lo mismo El tiempo se detuvo para mí Para mí Llegó el amor sin pedir permiso Y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorados Quiero 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 Pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Y compartir lo que siempre he soñado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero Pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Nos dándonos amor sincero Eternamente enamorados Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar